De Azcapotzalco, 83 años, Luis López Sánchez. Ay, pues viendo tanta violencia en México, le agradezco a Calderón que haya enfrentado al crimen organizado. Bueno, ahí hay una pequeña confusión entre la causa y el efecto. Tal vez, si él no haya dicho, voy a declararle la guerra al crimen organizado, y lanzado una ofensiva contra las cabezas visibles de los cárteles entonces, no viviéramos la situación actual de caos, de lucha intestina entre los cientos de cárteles y de grupos delictivos que han surgido a raíz de la fragmentación de los cárteles iniciales. No es que no se debió haber combatido al crimen en aquella época, como ahora, sino que es la forma, yo creo que la forma ostensible e involucrando al ejército, involucrando acciones, movilizaciones y racias y una serie de cosas, que pues distinguió la acción de Calderón de la que venían siguiendo sus antecesores y la que tal vez hubiera convenido seguir. No sabemos. A lo mejor todo esto hubiera ocurrido igual si Calderón no decide lanzar su guerra, y es una simple coincidencia semántica, es decir, de las palabras de sus declaraciones con el deterioro que ha venido surgiendo al país en este aspecto, el deterioro de seguridad, de incontrolabilidad, de la actividad y del trasiego de la droga, y todas estas terribles asesinatos que manchan cada vez más pequeñas ciudades y grandes ciudades en todo el país. Es muy difícil culpar totalmente a Calderón, pero tampoco se debe alabar su decisión porque no llevó a nada bueno. Yo creo que lo que les falló es tener una estrategia, haber diseñado un plan en el que no fuera nada más lanzar al ejército a las calles, sino tener claro qué es lo que iban a hacer al estar en las calles. No solo las calles, los montes, los caminos, las rancherías, todo esto que vemos, que es donde más sangrientos han sido los enfrentamientos entre el ejército y las bandas armadas. Sí, como que los distribuyeron en diferentes lugares, sobre todo en el norte de la República, porque ahí es donde empieza la acción de Calderón, en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, toda esa parte. Pero dijeron, bueno, sí se van. ¿Y qué hacemos aquí? Claro, había un poco del efecto de la gallina sin cabeza, no sabían qué hacer, no conocían el lugar, estaban ahí nada más para llenar un espacio y esperaban que su sola presencia intimidara a los delincuentes, cosa que no sucedió. Porque no analizaron que ellos tenían un poder en armamento, sino superior, sí similar a los militares, que tenían la ventaja de conocer la zona de manera muy precisa, a diferencia de los militares. de que los delincuentes sí sabían por dónde se estaba moviendo el ejército y el ejército no sabía por dónde se movían. Esa es su invisibilidad, dónde están, quién es, ese señor que baja por ahí, es o no es, ese grupo de campesinos que caminan por tal vereda, es o no es, no saben. Hubiera sido, según yo, que no sé nada de estrategias, pero según yo, debieron haberse tomado, porque esto fue a un mes de que había tomado la presidencia Calderón, si mal no recuerdo. Si se hubiera tomado tres o cuatro meses para sentar a los responsables de seguridad en su sexenio y a los responsables de la seguridad del sexenio anterior, para saber qué tenían, qué información manejaban, cómo habían ellos visto el desarrollo de esta delincuencia. Yo creo que si hubieran hecho eso y hubieran diseñado una estrategia más adecuada para golpear en el corazón de los grupos delincuenciales y no estar disparando al viento. ¿Cuál es su nombre? Sí, o sea, en resumen, en respuesta a nuestro amigo, pues no tenemos nada que agradecerle a Calderón por esta decisión. Es algo que ocurrió a pesar de él o gracias a él y es independiente a su voluntad. Bueno, pues seguimos con las notas preocupantes, sobre todo ahora en la Ciudad de México. Dicen que en Tepito la violencia está desbocada. Todos hemos oído hablar de Unión Tepito. Ah, bueno, ya surgió un grupo que es Fuerza Antiunión. Este anunció su existencia en un escrito con plumón sobre el suéter de un hombre que había sido ejecutado de un balazo. Están disputando la actividad del narcomenudeo. Tres grupos, Unión Tepito, Unión Insurgentes y ahora Fuerza Antiunión. ¿Qué se supone van contra los que cobran piso a la gente honrada? La verdad es que está difícil la situación, sobre todo porque esta rivalidad se marcó con el cártel de Tláhuac, que apenas supimos que estaba funcionando algo así. Y las amenazas hacia la Unión Tepito están siendo frecuentes y se supone que es un grupo que va al rescate. Pero ya sabemos lo que sucede con los grupos que entran al rescate. Sí, que empiezan como justicieros y después empiezan atemorizando a todo el mundo y poniendo sus reglas. Esa generalmente ha sido su historia. Y durante mucho tiempo el jefe de gobierno ha señalado que al Distrito Federal no habían entrado las mafias. Pues entonces no sé qué son estas organizaciones que matan, roban. Sí, son las mafias locales. Extorsionan a muchos de los negocios que existen en el centro. Pero habría cierta responsabilidad por parte de los mismos, bueno, el jefe delegacional. Enseguida aquellos que se supone están vigilando cada uno de los puntos importantes más en el centro histórico. Porque estos grupos ya están abarcando todo lo que es el comercio más fuerte, el de mayores cantidades de dinero del primer cuadro del centro. Que se supone tendría que estar mejor vigilado por ser un punto turístico, por ser finalmente la médica de la capital. Y no lo hacen. Y todo queda en manos de aquellos que esos sí están bien puestos para cobrarle cuota a los que andan hasta con sus mantas recogiendo su mercancía en las calles. Los que usan como fuerza política para que algún otro delegado, jefe de gobierno y demás quede en elecciones. Esos que son utilizados, pues son abandonados. Entonces llegan estos y después les cobran el favor de estar haciendo lo que la policía y la delegación deberían estar haciendo, vigilar. Y a ver, platícanos cómo estuvo esto. Entonces los dos hombres iban disfrazados de policías y el vehículo que llevaban también estaba disfrazado. Sí, supera la ficción porque no nos imaginamos esta patrulla clonada, pintada de blanco, con franjas, logotipos de la policía preventiva municipal de allá de Chilpancingo Guerrero. Todo, pero resulta que tenía placas, traía placas sobrepuestas. Las placas que traía correspondían a un automóvil robado el pasado 5 de diciembre aquí en la Ciudad de México. Y la camioneta también tenía reporte de robo, pero ya la tenían pintada como patrulla de la Policía Preventiva Municipal. Y los dos sujetos que iban a bordo estaban uniformados también de esa misma corporación. Pero anoche, como a las 11 y 20, cuando circulaban sobre la carretera estatal Chilpancingo-Chichihualco, a la altura del kilómetro 2 y del fraccionamiento Las Joyas, a unos 400 metros de Las Quebradoras, es en la zona norte de la capital guerrerense, los interceptó un comando armado y los acribillaron. Los dos resultaron muertos. Más de 30 casquillos en la escena del crimen. Y todavía les dejaron cuatro cartulinas con narcomensajes dentro de esa patrulla tipo camioneta pick-up. Uno de los mensajes decía, esto me pasó por andar robando a la ciudadanía y eso les pasará a todos los ratas. Atentamente, Cártel del Sur. Otro, ciudadanía. Se les avisa que es la última oportunidad, última advertencia para ratas y chapulines. A la próxima, en pedazos recogerán. La limpia sigue. Alíñense atentamente, Cártel del Sur. Comando pánico. Otra decía, para los jefes o rojos que ahora se quieren hacer pasar por los de la nueva generación, dejen de andar secuestrando y matando gente inocente con policías falsos. Aquí está su basura. Atentamente, Cártel del Sur. Y el cuarto mensaje. Aquí en Chilpancingo, rifa puro Cártel del Sur. Señor Pioquinto, no defienda a los violadores por alzar su campaña política. Atentamente, R1, Cártel del Sur. O sea que así están las cosas en el estado de Guerrero. Por un lado, estos del Cártel del Sur, Comando pánico. Y por el otro, de una organización contraria, disfrazados de policías en una patrulla clonada. Es el cone. Pues, fíjate, vamos a suponer que estamos de visita en esa población. Y te sucede algo, tienes una emergencia y paras una patrulla que es falsa. No, no, es, se verás, inconcebible lo que está sucediendo. Y luego que un cártel esté amenazando en un presunto afán de proteger a la... Un cártel de justiciero. Sí. Sí. Bueno, es que ha desaparecido el estado. Es decir, no existe ya el... No el estado, me refiero a la entidad, sino a la parte de la sociedad que se dedica a gobernar la nación o el territorio. Es, eh, ha desaparecido, se ha desvanecido. Los verdaderos policías que deberían ir en esas patrullas, ¿existen? O ya no, o se extinguieron hace mucho. Qué cosa, porque imagínate que tuvieras que ir por trabajo y no estás enterado, caes en una trampa espantosa. Bueno, qué barbaridad. No, eso sí está, está delicado. Y, pues, hay el anuncio de que grupos especiales cumplirán órdenes de aprehensión. La instrucción que les dieron es a capturar delincuentes. Pues, esto lo señala Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, anunció el despliegue de grupos especiales de la Policía Federal en ciudades y municipios clave del país. Pero, pues, ya hay tantos que no creo que les alcancen los policías, pero bueno. En conferencia de prensa, en la Secretaría de Gobernación y acompañado por el comisionado de la Policía Federal, Maneli Castilla Carabiotto, Sales explicó que el objetivo es pasar de operativos de disuasión a presenciales y a operativos de investigación. Pues, esperemos que esto les dé resultado, ¿no, Marcos? ¿Tú qué opinas? Pues, ya lo comentábamos al principio del programa, cuando mencionaba de que aumentó la delincuencia en varios estados del país. Son discursos, son promesas, suena bonito, lo malo es que no lo llevan a cabo. Y el que está al frente de la Comisión Nacional de Seguridad y que tiene, pues, de que ella depende la Policía Federal. Ayer que recorrí la autopista México-Pachuca. Escuche por su radio, muchas gracias. Ni una patrulla para remedio, casi llegando al entronque con la carretera libre cerca de Tizayuca-Hidalgo. De repente el congestionamiento, no sabe uno ni por qué, iba una peregrinación de ciclistas de Tecámac hacia el Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, Jalisco. Y ahí van, sin protección. Más adelante, otra vez, otra peregrinación, igual de ciclistas. Es nula la vigilancia que hay en las autopistas, que son tramo federal. Ahora él dice que va a reforzar la vigilancia con policías que van a investigar, que van a solucionar, pero, pues, realmente eso lo han dicho él mismo o sus antecesores en el cargo, pero la realidad es que no vemos los resultados. Y, por cierto, ayer que circulé por la autopista México-Pachuca, sorpresa, ya aumentó el costo en las casetas de cobro. Desde el primero de enero. Pero ya hubo otro aumento, apenas en la semana, incluso no han actualizado las tarifas, le pusieron un plástico negro a donde están los costos. Ya utilizar la autopista México-Pachuca, ya sea hasta Tizayuca o llegar a Pachuca o desviarse en Tecámac, 52 pesos por automóvil. Es sorpresa, ¿eh? Y de repente, ayer tenía mucha demanda la autopista, no tenían todos los carriles abiertos. No hay señalamientos de dónde se puede pagar con el dispositivo llave. A una util. Y de repente, no, ¿sabe qué? Que aquí no, hay que pagar en efectivo. ¿Cuántos años? Oiga, pero si no tienen, sí, y todavía se ponen a, salen respondonas las cajeras. No hay avisos, no hay señalamientos y ya le aumentaron el costo al peaje en esas autopistas que están concesionadas y que las tiene a su cargo Caminos y Puedes Federales, que son ingresos extraordinarios. Y si le aumentan, pues todavía. Y si dan un recibo foliado o una... Sí, está el comprobante que incluso puedes canjearlo por una factura con valor fiscal, pero es sorpresa. O sea, no es privada la caseta. Lo tiene a cargo Caminos y Puedes Federales, igual que la México-Cuernavaca, que la México-Puebla, pero pues nos aumentaron sin avisar y pues ahora no hay otra más que pagarlo. ¡Gracias!